Foto, Instagram, arroba Kensington, Royal, Meghan y Harry visitaron Irlanda hace unos días y aunque el viaje parecía ser un típico compromiso diplomático al final terminó generando gran controversia, y no es para menos pues la duquesa hizo algo que los miembros de la realeza tienen estrictamente prohibido, tomar posturas políticas, de... Acuerdo a medios internacionales, los duques de Sussex visitaron el país británico en representación de la reina Isabel y durante su estancia en la residencia del embajador Meghan sostuvo una charla con la senadora Catherine Noghwan, quien está a favor de la despenalización del aborto en Irlanda. Al parecer Meghan tomó una postura a favor ante esta decisión y la senadora lo hizo de conocimiento público en sus redes sociales, donde escribió lo siguiente, La duquesa y yo hemos hablado sobre el referéndum, se mostró muy interesada y contenta con el resultado, el problema vino después cuando los comentarios se desataron y la... Senadora tuvo que borrar la publicación y hacer una aclaración donde aseguró que ella parecía complacida, se interesó por el tema, pero de forma moderada, nada político, y más tarde publicaría otra aclaración asegurando que sólo fue una pequeña charla y que la duquesa no quiso opinar al respecto, pero fue encantadora. Como no se entendió mi primer poste, he decidido borrarlo, leer más, la ropa interior de Meghan Markle está en boca de todos que pasó, la razón de la controversia se debe a que los miembros de la realeza tienen prohibido tomar posturas políticas y exponerlas, situación que quizá resulta complicada para Meghan pues antes de su... Casamiento con el príncipe Harry era una defensora apasionada y declarada de los derechos humanos, el feminismo, la igualdad y la protección de los animales, recordemos que es vegana, incluso declaró abiertamente su desapruebo total hacia las políticas de Donald Trump, quien por cierto estará visitando a la reina Isabel en los próximos días. Medios británicos han anunciado que la monarca tomará el té con el presidente después de un desfile militar en Windsor, ¿cómo será la reacción de la duquesa? Esperamos verla con ansias. Meghan Markle Príncipe Harry Familia Real Irlanda Reina Isabel ¡Gracias!